Mi Dios, no guardes silencio, no te quedes callado Ando en un valle de llanto, ven muy pronto a mi lado Explícame, necesito saber, como salgo del tiempo de angustia Dime, ¿qué tengo que hacer? Señor, necesito tu ayuda Tengo sed de ti, como la tierra seca, tienes sed de lluvia Necesito de ti, para salir del valle de mí Estoy como la tierra seca, deseando que llueva y crezca los montes Saca mi alma de la cárcel, para que mi boca alabe tu nombre Para que mi boca alabe tu nombre Mi Dios, no guardes silencio No te quedes callado, ando en un valle de llanto Ven muy pronto a mi lado Explícame, necesito saber, como salgo del tiempo de angustia Dime, ¿qué tengo que hacer? Señor, necesito tu ayuda Tengo sed de ti, como la tierra seca, tienes sed de lluvia Necesito de ti, para salir del valle de mis angustias Estoy como la tierra seca, deseando que llueva y crezca los montes Saca mi alma de la cárcel, para que mi boca alabe tu nombre Ah, 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 para que mi boca alabe tu nombre Gracias.